¿Quiénes son los originales cadetes de Linares? Escrito por David Montemayor para La Brabata Con apoyo del libro de Abel García Garza Homero Guerrero de la Cerda Nació en el ejido El Popote, conocido como El Poblado, el día 10 de abril de 1937 Su familia se dedicaba al campo, estaba integrada por 11 hermanos Homero sería el séptimo hijo de Ambrosio Guerrero Maldonado y Catalina de la Cerda García Homero cuando era un niño no tenía para comprarse una guitarra Tuvo que hacer una él mismo con madera y ligas Guadalupe Tijerina Peña Nacido en el ejido Las Enramadas, municipio de Los Ramones, Nuevo León Un día 16 de noviembre de 1947, sus padres fueron Guadalupe Tijerina Cano y Felicia Peña Elizondo Su infancia fue muy difícil, la escuela no la terminó, decía Lupe La escuela me quedaba lejos de la casa y había que ayudar a mi padre en las labores del campo y cuidar las cabras Su primer acordeón se la regalaría a su tío de Reynosa, de tanto usarla se rompía Hasta que su papá le compró su primer acordeón Honner, el papá no era músico profesional pero él le enseñaría las primeras pisadas Es el año 1953 Homero a sus 16 años sabía que en su pueblo nunca destacaría como músico Lo cual se traslada a Monterrey para trabajar en la fábrica de pigmentos y óxidos Donde trabajaría por cuatro años sin dejar la música, ya que en sus ratos libres se reuniría con amigos músicos para dar serenatas y amenizar fiestas En 1958 en una fiesta de 15 años Homero trabajando con un acordeonista llamado Reynaldo López Conocería a su esposa María de Lourdes, casándose al siguiente año A finales de los años 50 Homero conoce a Adán Moreno La habilidad de Adán para tocar el acordeón fue una de las cualidades que motivaron a Homero para que tocaran juntos Homero y Samuel Guerrero, primo hermano de Homero Fueron a buscarlo a su casa ubicada en el ejido Lalaja, municipio de Gualahuises Al día siguiente acordaron de verse en la XCR para el programa Atardecer Regional Se ensayaba en las instalaciones y después se entraba al aire Homero era bajo sexto y primera voz, Samuel el Tololoche y Adán acordeón y segunda voz En ese tiempo se llamaban Conjunto Linares de Adán Moreno La idea de Homero era irse a buscar fortuna en los Estados Unidos pero Adán no tenía papeles Homero logró arreglar su pasaporte y se iría con su esposa, Maruca, al otro lado En Estados Unidos trabajó un tiempo con un acordeonista llamado Samuel Zapata grabando un disco bajo el nombre Los cadetes de Samuel y Homero Grabando varias canciones que después grabaría con Lupe Tijerina Algunos críticos indican que las voces no se lograban acoplar y no producía el mismo timbre No tan conforme Homero regresaría a Linares a buscar otra vez a Adán Moreno para ahora grabar un disco Ya con el famoso nombre Los cadetes de Linares para discos dominante en Monterrey Y otro en misión con discos del Valle Homero y Adán trabajaron juntos por más de seis años por todo el Valle de Texas Homero le insistía a Adán de querer grabar en Houston con la compañía Ramex Pero Adán no obtuvo permiso de migración Lupe Tijerina a sus 13 años tuvo que irse con sus padres a Reynosa Ahí conocería a Homero en la cantina llamada El Case Donde se juntaban Cornelio Reina y Ramón Ayala Homero en Reynosa estaba viviendo con su madre Y su padre tenía un pequeño taller de sastrería Tiempo después regresaría Lupe a Monterrey Homero vuelve a Houston a finales de los años 60 y conoce a Cande Villarreal Un acordeonista de Matamoros trabajando en muchos salones y centros nocturnos Lupe perteneció al conjunto, los dos rancheros, junto a Fidel Lozano, a mediados de los años 60 Y es hasta finales de los años 60 que fundaría la agrupación Los Forasteros del Norte Acompañando también al cantante y solista, Rosendo Cantú Grabarían un disco además de acompañarlo en las giras Al mismo tiempo se integrarían los hermanos Chano y Benito Reyes a la agrupación Los Forasteros del Norte grabarían la primer versión de Los Dos Amigos Tema que escucharía Julián Garza que lo motivó a invitar al acordeonista Lupe Tijerina Para grabar el primer disco de José Luis y Julián, Pistoleros Famosos en 1972 Trabajando en una cantina de Monterrey y en medio de una disputa con el dueño del bar, Eleazar Gómez La Coyota Lo obligó a Lupe a irse rumbo a Reynosa abandonando a Los Forasteros Emilio Garza, el fundador de Ramex, no hacía discos y le tuvo fe a Homero para fundar la compañía de discos Pero había un problema Emilio le sugirió a Homero que cambiara de acordeonista ya que Cande no era el apropiado para su estilo Lo cual busca Homero a un viejo amigo, Lupe Tijerina Los fundadores y primera alineación del grupo son Roberto Luna, baterista, Gilberto Garza el Talayo, Bajo Eléctrico, con Lupe Tijerina y Homero Guerrero Así se grabarían su primer disco en 1974 Los Dos Amigos Apuntes El origen del nombre Los Cadetes de Linares Existen varias versiones La primera versión se dice que Homero siempre admiró al Colegio Militar de México que siempre deseó pertenecer Pero la falta de recursos se lo impidió La segunda versión contada por Homero Por un amigo que siempre creyó en mí La tercera versión por Lupe Tijerina Por un amigo taquero que los apodaba Cadetitos por la forma en cómo caminaban La cuarta versión de Homero Jr. Papá hizo su servicio militar y siempre traía su guitarra o bajo sexto en sus ratos libres y se ponía a tocarlo Y la gente y amigos le apodaron, el cadete, lo saludaban y le decían, ese cadete, tóquese una canción Escrito y editado por David Montemayor para La Brabata Fuente, Los Cadetes de Linares, su historia de Abel García Garza Fotografías del Museo de Linares Hay tanta controversia y por qué hay tantos detrás del nombre Exactamente, desde 1982 a la muerte del señor Homero Se vino todo el cotorreo Puesto que los demás querían figuras como Cadetes de Linares Y Cadetes de Linares de fulano de fulano De todas maneras, el nombre de Cadetes de Linares ha sido muy benévolo para mucha gente Que no les ha costado nada, pero que sí lo están disfrutando bastante Todos nos citaron a comer porque seguía la gira Cadetes y el grupo de nosotros Pero nos sentaron en una mesa y se me ocurrió a mí decir Homero, y nosotros podemos ponernos el nombre de Cadetes de Linares Se rió y dijo Romero, sí, mi hijo, póngase el nombre El último Cadete que queda Así me lo ha dicho mucha gente y yo lo entiendo así Yo también se lo digo, yo también se lo digo aquí frente a frente Hablar de Cadetes de Linares es hablar de la relación de Cantu Te vio Te vio ¡Gracias! ¡Gracias!